Buenos días, familia Santo Toribio de Murovejo. Buenos días, niños y niñas, padres de familia. El día de hoy vamos a tener nuestra primer clase de inglés por esta plataforma. Recuerden, mi nombre es Lucy Torres y soy la encargada del trabajo con inglés del Colegio Santo Toribio. Para hoy vamos a recordar algunas clases que ya hemos visto, pero vamos a reforzar y vamos a ver otras nuevas. Es una invitación para que todos estemos conectados en nuestra nueva plataforma. Aquí vamos a aprender con muchas estrategias a partir de videos, de juegos y algunas tareitas que vamos a enviar. Para esta semana, recordemos, vamos a revisar el tema de los colores. The colors. Ok, niños y niñas, los colores, the colors in English are This is orange This is purple This is green This is brown This is pink This is gray This is black This is white Ahora, niños y niñas, veamos los colores. The colors Yellow Blue Red Orange Purple Green Pink Brown Brown And gray Ahora, cada uno de ustedes va a repetir los nombres de los colores. Muy bien, good job. Ahora, voy a ayudarles y todos, junto con los papitos, vamos a repetir después de mí. Yellow, repeat after me. Ok, nuevamente. Ok, nuevamente. Yellow Blue Blue Ok, nuevamente. Blue Blue Red Very good Orange Orange Nuevamente. Orange Orange Purple Muy bien. Green Excellent Pink Brown Green 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 Muy bien, niños y niñas. La clase de hoy ha sido muy sencilla, muy fácil porque es un repaso. Ahora, niños y niñas, recordemos que en nuestra plataforma tenemos una actividad súper chévere para realizar a partir de un juego y tenemos un video el cual nos va a colaborar para que podamos entender aún más nuestra actividad. Entonces, recordemos niños y niñas que tenemos nuestra clase el día de hoy. Todos los miércoles nos vamos a ver por medio de esta plataforma. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.